Pelotazo, vamos a ver si llega Marta, 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 fuera Intentó el centro chut la jugadora número 8 Y ahí pudo estar el primer centro chut Ahí vemos las indicaciones desde el banquillo Pelotazo para que la pueda bajar el Sporting De nuevo sigue en el aire esa pelota que la puede bajar Vamos a ver Cobadonga, el balón que la mete por dentro El balón que le va a llegar a Lucía Valle, no Otra vez el control El remate que la manda Andrea Morales que de nuevo vuelve la pelota para la parte de su banda Donde se encuentra hoy en el carril derecho La va a poner Andrea Morales, no encuentra ninguna compañera Vamos a ver el balón para Carla, vamos a ver Carla si va por el balón No la puede rebañar su compañera Victoria No quiere perder ni un compás Ahora el pelotazo arriba, muchos pelotazos Nadie la baja Ay, 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 que la ha ganado el Sporting Lucía Valle, Lucía Valle, 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 Valle Y fuera La posible falta, Vicky Se va Vicky por la parte izquierda Buscando el piquito del área Vamos a ver si consigue incrustarse en el área Ocasión Ha pitado falta o penalti A ver que ha pitado el árbitro Va Mónica No era falta, era penalti Se prepara Mónica para chutar Y está Mónica Camarón Coge carrera Coge carrera La jugadora Toresana Le pega, le pega Le pega Gol, 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 gol Rocío, pase corto para Mónica Mónica, Mónica, Mónica con Rocío Dentro del área Buscando otra vez el posible segundo penalti Centro de la muerte El pase de la muerte Queda muerta la pelota El remate Vamos a ver el control Que puede ser bueno Finalmente la mantiene Rocío Rocío Pase corto Por dentro Falta Voy a dar mi opinión Faltita De juego finalmente Se queda protestando Mónica Una falta El cabezazo de Andrea Morales Vamos a ver si no hay fuera de juego Daniela 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 La baja con el pecho Fuera de juego Pitó fuera de juego el colegiado Sabemos que no pitan mucho los colegiados Ojo La ocasión Sara Sara La sacó Sara Con los dos guantes abajo Sara Rodríguez Esa Primera ocasión peligrosa Bueno segunda de El partido Está igual Que el día Muy nublado Muy cerrado El partido Con un único gol A ver el centro Ahora Segunda jugada Fuera Parecía que se iba fuera Pero no Acabó protegiendo Vamos a ver Porque de nuevo le vuelve a quedar la pelota Para Covadonga Ahí está la jugadora Número 20 Le manda la pelota para arriba A ver en el uno para uno No hay fuera de juego Irene Lovato Buscando El césped A ver ahora la jugada De tira líneas Se la va a encontrar El Sporting No llega Irene Lovato Pugnaba con Sara Llegó antes la portera El balón La bovedana Pero Sotillo Que se equivoca Con el control de pecho Vuelven a mirar hacia las bandas La jugada Las Sportingistas No hay fuera de juego Sí Se están hinchando A pitar fuera El banquillo de la bovedana Ahora es cuando toca sufrir Llegará el Sporting Ha habido una caída La pelota otra vez Para la jugadora del Sporting Vamos a ver Si se puede Bueno no Yo creo Candela 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 Madre mía El despeje de la bovedana Se equivocan entre ellas Ahí el balón Que no llega por el Paula Dick El balón muerto Para Daniela Se mete en el área Va a chutar Otra vez inicia La jugada individual El pase para Mónica de espaldas Vamos a ver Qué ocurre dentro del área El remate No llega el remate Segunda jugada para Mónica Mónica Queda muerta Tras la parada De la portera No llega Vicky Bien Rechace otra vez Derecha para que Se la vaya a quedar El error de Andrea Morales Tres jugadoras del Sporting Que se suben a la moto Vamos a ver Si llega el remate Lucía Valle Lucía Valle Va a chutar Gol 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 Andrea Morales Que se marcha De esa zona Para que saque Iziar 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 Saca Iziar La pelota Que va al área Ahí fuera de juego No hay remate El paradón Ahora Una mano De la portera Se prepara El primer cambio En el equipo Esportinguista Saca ya la bovedana Victoria El balón El control No fue muy bueno Pelota para Mónica 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 El remate Muy forzado Marta Jiménez Para sacar la falta Quedan cerrando Casi tres jugadoras Pelotazo de Marta Busca el envío Directo Rechace Gol 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 Vamos a ver Vamos a ver Si llega por ella Victoria Vicky 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 Se mete en el área Vicky chuta Paró La portera Rechace Gol 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 Daniela Balbuena Que se prepara Para sacar el saque De esquina Va la jugadora Número 8 Al saque La pelota Bombeada La prolongación Falta Dio Con la victoria Victoria Se mide Ante tres jugadoras Rivales La pelota Sacada ya Por Leire Balón Para Iziar 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 Pelotazo Clara Muerto Gol 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 Gol